Los agentes del caos, ¿no? Dijiste una vez. ¿Qué tal, patrón? Pues aquí estamos. ¿Cómo estás? Vamos a comentar un poquito la actualidad fitness. Empezando la semana con fuerza. Empezando a tope. Estamos un lunes y esto se subirá un martes mañana. Máxima producción. Uf, muy operativos. ¿Han pasado cositas? Hay cositas. Hay mandanguita de la buena, ¿eh? Está la comunidad candente. Hay horrores por doquier. Voy a contar un poco a mi público los temas que tenemos preparados. Andoni, que ha vuelto a competir y ha ganado en su categoría. Pradles y su paso por The Wild Project. Luego es Roca, que este es un tema bastante interesante. Y Josema y Julián, que Josema se ha hecho pro. Nos ha leído la carta. La gran amenaza de Pradles en España. Y Julián, que bueno, también le ha ido muy bien en las competiciones. Bueno, antes de empezar, ¿qué tal estás? Bien. Sabes que siempre te pregunto... Bueno, ¿y tú? ¿Tú? Porque luego dices que no te pregunto. Es que me quieres poco, ¿eh? Me quieres poco y mal. Teniendo en cuenta que son las doce y media y íbamos a empezar a grabar a las once, pues... Correcto. No, iba a venir a las once. Ah, bueno. Empezar... Sí, son las doce y pico. La verdad es que hemos estado tan poco. Pues estoy bien, tío. Estoy contento. Vuelve a salir el sol. Que ha hecho unas semanas un poco de... Ha hecho malo, ¿eh? En Madrid, ¿eh? Además lo que pasa es que yo ya una vez me pongo las bermudas, ya hasta octubre no me las quito. Ya. Y estos días se estaba llevando al niño de alcohol escojonado de frío. Y ahora los otros padres... Me pasa lo mismo cuando estreno las sandalias. Es como ya no puedo retocer. Si me he puesto sandalias significa que ya es verano. Punto no retorno. Estoy totalmente. Y claro, hacían días de mucho frío. Y lleva ahí a cortar con las bermudas a las ocho de la mañana y los padres como dicen... Mira, el tonto. De puro orgullo, ¿eh? Pero a mi hijo le llevo igual el mandalón corto. Digo, no, hijo, tú como tu padre. Que vean que no cedemos. Nos volvemos para atrás. Venga, vamos a empezar con el primer bloque. Andoni competición. ¿Qué te pareció la competición, Andoni? ¿Cómo le viste? ¿Te gustó? Bien, sí. ¿Victoria justa? Porque ha habido polémica. Vi que... Además lo hablaba con Adrián. Sí. Lo hablé con él porque Adrián subió un vídeo que gritaba en Tongo Tongo. Es que eso es el culturismo de toda la puta vida. Yo me acuerdo el segundo campeonato que yo gané. Que gano un absoluto. Tongo, Tongo. Lamentablemente vivimos en una comunidad que es absolutamente tóxica. Y bueno, es como... Tío, ha ganado, ya está. Hay veces que uno gana sin merecerlo, otras pierde sin merecerlo. No he visto el resto de competidores. Sí que es cierto que había un chaval brutal, brutalísimo. Lo cual da que pensar. Tanto los que se llaman Andoni, que hay gente incluso mejor que Andoni, porque Andoni no ganó el absoluto. Entonces, bien, me alegré por él. Le escribí. Me alegré muchísimo en lo personal por él, tío. Porque yo no he hablado apenas con Andoni, pero cuando lo grabamos en Mamúsculo me parecía un chaval que estaba soportando una carga que no merece un tío de 20 años. Bueno, no la merece nadie, pero un chaval de 21 años no creo ni que tenga las herramientas suficientes para gestionar eso. Lo ha gestionado, ha ganado, ha pasado el control. O sea, le vieron, le hicieron el control y lo ha pasado. Y ahora, ¿qué más querrán que hagan? Que le hacen una prueba de ADN o lo que decían algunos. De no, es que hace seis meses sí, pero ahora no. Ya. Las confabulaciones. Yo muchas veces lo he dicho que es lo que te quieras enredar. Que es que al final por pensar mal, pues yo también puedo pensar de ti mal como amigo. En plan, lo que te quieras enredar. Ahora el chaval ya pasó su control de doping. No ha pasado bien. Ahora que ya, no, pero es que este no nos vale. Mejor vete a no sé dónde. Se va a donde vosotros queráis. Ya. ¿Qué más quieren del chico este? Que vamos. Buen físico. Un físico, lo que yo dije en su momento, un buen físico, pero tampoco es un físico. Hay que entender que es un chico de mucha envergadura. Y joder, el otro día ganó su categoría, pero luego en el absoluto. Lo cual quiere decir que hay gente mejor que él. Pasa que él es cierto que es muy mediático. Pero si él no gana el absoluto, quiere decir que hay naturales todavía mucho más exagerados que Andoni. Lo que pasa es que es lo de siempre. Andoni es el que está puesto en el foco. Presuponiendo que son naturales. Es que a mí el control... Es que ha habido mucha polémica. Sí. Sí, pero tú sabes... Yo no voy a... Porque tampoco le conozco. Tampoco voy a decir nombres, pero a mí sí que, hostia, eh. Me han pasado la ficha técnica por... Me han pasado el dossier y mucha gente en plan... Este le conozco de toda la vida. Llevaba años ciclando. Se ha competido en IFBB. Ya, pero... Pero es que ya lo que te quiere hacer... A mí yo siempre he dicho que a mí el que alguien pase un control no me vale para yo decir... Es natural. Porque si tomamos que el control es lo que vale... Pues que el control es momentáneo. No, no. Que si lo que tú hagas en tu vida... Yo no creo... Mira, yo... Mira, es que... A ver. Se habla de pasar control. Yo he pasado controles. Pero... Porque he llevado toda una estrategia muy estudiada para pasar un control. Vale, control no es... O sea, conté lo del jabón y tal, que sí. Pero yo también he pasado controles. Diciendo, ahora meto esto, ahora quito esto, ahora meto esto. Y eso no requiere de que te lo hace cualquier youtuber... Sí. O cualquiera que está instalado en cualquier preparador. No, me lo hacía un preparador muy top. Y decía, no, sabemos que hay el control. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, es que... Por eso digo que a mí el control no me vale. Pero mucha gente que aludía que necesitaban un control... Pues ya lo tienen el control. Ahora ya que pongan las pedazas. Yo, Andoni, su naturalidad la quería en base a su físico. No en base a un control. A mí lo que da el control, oye, pues para los demás. Pero yo es que Andoni... Yo he defendido. Y la he defendido. Es que no es que él me la haya creído. Es que incluso la he defendido su naturalidad. Sin conocerla, ¿eh? Que a mí ni me iba ni me venía. Que lo más fácil hubiera sido tirarme... Subirme al carro de los haters. Yo siempre he creído que era natural. Ahora los que pedían un control ya lo tienen. Ahora, ¿qué más quieren? Ahora un control de otras siglas. Ahora un árbol genealógico. Ahora quedan el polígrafo. Claro, ahora el polígrafo. Que a su vez... Que a su vez siempre le dan un montón de caña al polígrafo. Claro, cuando pase el polígrafo, ¿qué más? Voy a poner un poco de situación a la gente. Cuando dictaminaron lo que había ganado, pues la gente del público gritó tongo. Yo creo que más allá de que, bueno, tú puedas tener tu opinión, me parece respetable. Pero claro, al final el competidor no tiene la culpa de lo de que dictamina un juez. Entonces tú puedes tener tu opinión, pero gritar tongo en el momento que le proclaman campeón. Ese es muy antiguo. Eso ha pasado antes. Ahora tú llegas y le pides la calificación a los jueces. Claro. Oye, ¿me puedes enseñar la hoja de clasificación? Sí, mira, pues este ha ganado. Le pides un feedback o... Ya está. De todos modos, un juez nunca te va a dar un feedback de por qué este te ha ganado. Te va a dar un feedback tuyo. No te puede decir, ah, pues este ha ganado porque tenía esto y esto. Eso no lo puede hacer un juez. O sea, te va a decir tus carencias. Tus carencias y tus virtudes. Pero nunca te puede hablar de otro competidor. Eso por el momento no se puede. En las federaciones que yo conozco, te dan tu feedback. Ajá. No te pueden decir, no, pues ese tenía esto, esto, esto y por eso te ha ganado. En particular, a lo mejor te lo pueden contar, pero como oficial no vale feedback ese. Ya, ya, ya. Categoría, 15 competidores. Que casi físico está, eso que se sale, ¿no? Casi físico y ahora mismo es el sostén del culturismo. Sí, ¿no? El culturismo, por así decirlo, el mío y tal, ese se extingue, se muere. Se muere. La Weather Tube hubo 17, en el Olimpia 57. 57 competidores en un internacional. Eso antes no era ni un campeonato nacional pequeño. O sea, antes un campeonato nacional igual te tenía los ciertos culturistas. Un campeonato nacional. Un internacional te podía meter 300, 400 culturistas. Ajá. Y el otro día de ayer, en el campeonato más grande de la NPC, que es el Olimpia Mater, 57. Y el la Weather, 17. El culturismo se muere. El culturismo se muere. No hay relevo, demasiados carnes pros, no hay cantera, no, 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 no. El culturismo se extingue. ¿Es posible que el culpable sea Sivan y su influencia? ¿El qué? Lo del auge de Classic Physic. No. Porque al final es que es una figura, que este sí que ha trascendido. Tú siempre hablas de trascender, este es, vamos. No, el problema es que el culturismo se muere, son los directivos de las federaciones. No, pero digo el auge del Classic Physic. Ya, pero... Ese aumento de demanda. Pero no, hay demanda. Una figura tan representativa, con que mueven redes, no sé cuántos millones de seguros tienen. Hay multifactores ahí. Yo creo que cobrada por publicación, creo que 20.000 pavos, tío. Sí, eh. Es que creo que te digo, ha trascendido a una figura, es que es más que un culturista. No sé si 20 o, no más mucho, no sé si 20 o 50, pero una burrada que cobra por publicación pagada. De todas formas, estos yankees trascienden cuando trascienden, trascienden de cojones. Porque el David Leigh, el... no, bueno, Jeff Seid más, ese también trascendió a rollo casi ya salía en el cine y todo, tío. Muchísimos, tío. Lo pegan durísimo. Y tuvimos... joder, Sergi lo tuvo ahí a la altura de la mano, Sergi Constance. Sí. Lo tuvo ahí, tío. Sí, salió en una película de Marvel, ¿no? Hizo una pequeña participación. En La Lía de la Justicia. Fíjate, tío. O sea, lo tuvo ahí en la mano, macho. Pero sí, sí que trascienden, pero respecto a lo que me comentas, el culturismo se extingue por muchos factores. No es atractivo, es mucho más duro, es menos mediático, pero además la forma de gestionar el culturismo ha sido desastrosa. Ya. Los directivos han sido desastrosos. Se ha provocado que otras categorías crezcan. Pero, ¿por qué han crecido? Pues precisamente porque el culturismo se está extinguiendo. Entonces, al final la salida es irse a otro lado. Todo es culturismo, ¿eh? O sea, todo es culturismo. Menos la bikini. Que quede bien claro, ¿eh? No olvidemos el palo... palo mítico. Pero, pero, lo cierto es que el culturismo está muerto. Hoy en día, este fin de semana de un Camerato Pro, lamentable. Pero, por ejemplo, la influencia de Joan, siendo open. Pero, influencia mediática. Yo estoy hablando a nivel competitivo. Sí, por eso, pero ¿no crees que pueda salpicar un poquito? Porque Joan también está trascendiendo a unos niveles del copón. Sí, pero... ¿No crees que, por ejemplo, a cinco años vista, todos estos chavales que están, estos obsessive promedio, que les llamo yo, que están creciendo en esta era, pueden estar interesados por el culturismo? Por el culturismo... En su máximo esplendor. No, porque sí es inseratractivo. O sea, los chavales llegan y ven a Joan. Efectivamente, Joan es el reclamo. Y cuando salen al mundo dicen, ¡hasta, esto es 6-4 en los camionatos! O sea, siguen a Joan, pero no quieren ser Joan. O cuando ven a dónde va Joan, dicen... O de dónde ha salido Joan, que ya hablo de los amateurs, ven que hay y dicen, pues esto no tiene ni pena ni gloria. Ya. ¿Sabes? Entonces, ese es el problema. Puede haber un... Pues Joan, efectivamente, o José más son grandes reclamos, pero cuando esa demanda que ellos han generado ven la realidad, no es atractiva. Ya, ya, ya. Esa es la parte que los directivos o quien competa no sabe hacer atractiva. Vale. ¿Pasamos al segundo bloque? Vamos. ¿Vamos rapiditos? Venga. La noticia de Pradels visita el plató de Wild Project. ¿Tú viste el programa? Es que, joder, es que son cinco horas. ¿Cinco duro? Creo que son cinco horas. Es una burrada. Lo he visto en su mayoría. Lo bueno es que te desgrana y te mete los cachitos. Claro, no, 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 pero en base, en largo. ¿Qué te pareció? A ver, es que Joan lo hace muy bien, tío. Joan, pero perdona que te interrumpa, ha trascendido mucho más que Tabet. Sí. Tabet sé que para ti es tu hijo pródigo, pero Joan está llegando a unas cotas que es que quizás ni siquiera Power Explosive llegó, tío. Bueno, Power Explosive conquistó el hormiguero. Pero, ¿y dónde está Power? Pero Power Explosive conquistó el hormiguero para él, no para el deporte. ¿Cómo? Ah. Que lo que está haciendo Joan es generando un rebufo para todos los demás. ¿Tú quién crees que ha tenido más impacto? Joan. ¿Joan qué power? Pero vamos a ver, es que no es ni comparable. Hombre, tan claro lo tienes, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿en qué repercutió? A mí que el Power Explosive salía en el hormiguero no me repercutió en mi trabajo, ¿eh? Ah, bueno, dices... Y en las competiciones... Dices impulsar lo que es el culturista. Claro, a ver, es que Power nunca fue culturista también. Entonces, el Power Explosive era un tío que entrenaba, que hacía Power o lo que fuera, que salía en la tele. Pero es que hay muchos también. Es como si me dices ¿Quién ha trascendido más, La Roca o Schwarzenegger? Pues Schwarzenegger. Joder. Sí, pero ese es un ejemplo que te quiero dar. Sí, la Roca es un tío muy fuerte, y tal, que vive como un culturista, pero... Joan Chesios. Claro, pero no ha retroalimentado Joan. Es que, escúchame, es que yo... Pues yo, gracias a Joan, se han disparado las asesorías. Gracias a Joan. A Joan y otros, pero Joan de sobremanera. Joan... Ahora somos muchos los que tenemos marcas de ropa, o estamos empezando con marcas de ropa. Las competiciones están llenas. La gente quiere entrenar como Joan. Joder, tío. Joan es el producto perfecto. Sigo siendo muy pro Jorge, porque va más en mi carácter, porque también es como más seriote. Aunque Joan es muy serio. Sí, por las formas. Con las formas me encaja, pero, tío, Joan es... Joan es la figura más importante ya, o sea, más rompedora de la historia del culturismo en España. Sin duda. Más. Más que Paco, más que Ángel Calderón. Sin duda. Porque, tío, nos ha hecho llegar al gran público. Que tiene mucha hambre en el sentido de que lleva un ritmo de grabación, de publicación, un ritmo de vida muy acelerado y que él quiere petar las redes sociales. O sea, yo creo que eso va a llegar un momento que va a tener que elegir entre su carrera competitiva o este ritmo de vida. ¿Tú crees que le puede lastrar mucho? A nivel competitivo, sí. ¿Y crees que le está lastrando? Sí. Sí, porque, joder, Jordi Wilde estaba en plena carga. En plena carga tienes que estar tumbado durmiendo. Tranquilo, ¿no? Claro, entonces va a llegar un momento que va a tener que elegir un lado que lo vi que hizo Jorge. Y antes de visitar ese plató estuvo en un yate con Alex, el de las gafas, y también ahí llevándose el tupper, que es lo que dije yo, aunque cumplas con lo que tienes que cumplir, los compromisos te generan el estrés. Esto es como cuando alguien me dice a mí, no, he salido a comer con mi familia, pero he comido limpio, he comido un filete y una ensalada ya. Pero no es lo mismo que comértelo en casa. Me digas tú lo que me digas. Ya. Porque la ensalada ya le has echado más aceite, el filete en la plancha tenía, un poquito de grasita. Sí, pero en este caso es peor porque hay un viaje de por medio, un compromiso, un horario, madrugar, cambiar un poco tu ritmo de vida, eso genera estrés. Sí, 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 sí. Y un culturista en esos estadios ya de final de preparación lo que necesita es mucha calma. Entonces va a llegar un momento que sí va a repercutir. Y yo creo que de hecho le está repercutiendo porque yo creo que Joan está recibiendo muchos ataques ahora y es un poco porque la gente no le está viendo en la forma que esperaban. Y yo creo que viene derivado de eso. O sea, está recibiendo ataques por su condición a 15 días. Sí. Que le falta. Que le falta. Y yo creo que viene un poco derivado que es que iba a llegar un momento. Yo, por ejemplo, yo cuando competía, cuando yo hubo un momento en mi vida que dije, voy a competir, voy a dedicarme a competir. No hacía nada más. Nada más. O sea, tenía dinero ahorrado y dije, voy a estar unos añitos centrado exclusivamente en competir. no todo el mundo puede hacer eso. Pero yo no hacía nada, tío. Nada. Yo viajaba por todo el mundo con el tema de los perros y yo lo dejé. Dije, no, no puedo estar con los perros aunque me llevaba a los tupper a cualquier rincón del mundo. Dije, no. Yo a Joan le veo mucho mentalidad de Jake Kuller. Además, le admira mucho en el programa. No, 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 sí. Pero le veo esa mentalidad de intentar ser un buen competidor pero vivir de culturismo de otra manera. no, no. Jake Kuller en su época culturista era como un puto monje, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. O sea, fue después, ¿no? Claro, claro. Pues Joan quizás quiere hacer lo que está haciendo el después pero en su época de... Jake Kuller en su movida, en su top, era pum, pero Jake Kuller y todos. Y Lorient... Bueno, a ver, también es que es un nivel demasiado alto quizás para poner el ejemplo... Lorient es un tío muy golfo, a mí me consta que es un tío muy golfo de Lorient Yates y era, vamos, un auténtico monje Shaolin. Es que no hay otra. Es que esto no es... Es que, vamos a ver, tío, dices, ¿tú te crees que al final un deportista de élite tiene unas exigencias que tiene que cumplir? Por ejemplo, Mojate, un culturista en esas circunstancias que dices tú que tiene que ser un monje, ¿mejor con novia o soltero? ¿tú qué dirías? Y no me vengas, no, si tienes una buena novia que no te genere estrés. Es que es así, no, es que es así. Mira, yo te puedo decir una cosa. Yo soy culturista, yo estuve casado con una persona que no iba a la relación bien y fueron mis peores años como culturista y dije, no, un culturista tiene que estar solo y experimenté el estar solo y no me fue mal y luego conocí a Marta y fueron mis mejores años como culturista y no había cambiado preparador, seguía tomando la misma química, seguía comiendo el mismo pollo y Marta me hizo... Entonces, yo creo... Escucha, mira, me vale, porque de Marta a Marta no creo que haya nadie mejor en el mundo para Joan de lo que es Marta. Por ejemplo, en el caso de Joan, Marta, por ejemplo, es un multiplicador. Yo es que Marta la veo una persona... Salen buenas las Martas, Las Martas, las Martas, la Marta sale... Hay una Marta por aquí entre el público, por favor, una Marta en mi vida, salen buenas, ¿eh? Yo perfecta, la veo las buenas... Son buena gente, las Martas. O sea, yo por ejemplo, ahora ya hablo de mi Marta, yo por ejemplo, yo cuando vivía solo, me iba bien, me iba bien, ¿sabes? Me fue muy bien a nivel competitivo, pero cuando estaba con... Cuando conocí a Marta, yo me levanté y me decía, uff, acipopresivo, que tienes distensión. Sergio, no te veo, tienes que apretar mal la dieta, habla con Miguel Ángel. Sergio, este campeonato no puedes ir, Sergio, esta música no me gusta. Y que si esa persona te da estabilidad y precisamente estás enamorado, esa fase de enamoramiento te da mucha fuerza. Al final te mejora el contexto, tío. Si estás enamorado, puedes tirar para adelante con un buen déficit. Claro que es así, yo he estado con pareja convirtiendo, y era un puto desastre. Porque el contexto que tenía en mi casa era lo peor. Un infierno. Claro, entonces... A mí me ha pasado eso como youtuber, que luego de cara a la cámara se nota mucho, tío. Los grandes culturistas, los grandes culturistas, cuando han estado en su tope, todos han estado con pareja. O buena mujer o soltero. No, pero todos han estado con pareja. Lo de Dorian está casado, luego se divorció cuando se retiró. ¿Son golfos los buenos culturistas? ¿Tiene fama como los futbolistas? Dorian es muy golfo. Sí. Dorian es muy golfo. Y... A ver, Coleman tiene ocho hijos, me parece. ¿De distintas? Sí. Hostia. Coleman tiene ocho hijos. Luego dicen que los esteriles quitan la fertilidad, ¿o qué? Dorian tiene ocho hijos. Carler, igual, Carler, más o menos cuando se retiró se divorció. Carler, tu gran amigo. Chris Cormier sí es muy golfo. Chris Cormier sí era muy golfo, pero Fleck Wheeler también era bastante bastante díscolo. Supongo que harán destrozos entre las wellness y las bikinis. Eso es un mito. Pero al final, ¿no? Por cercanía o por... ¿No? Yo cuando viajaba en internacionales viajábamos juntos y... No sé. Estás que te mueres y tienes el pito como la cabeza de una tortuga. Se esconde y me va. ¿Tú te crees que hay sin comer, sin beber, a tomar por culo de tu país? Vamos a pasar, que si no nos quedamos aquí. Menciona al pater. Salí en The Wild Project. Menciona al pater. ¿Qué te pareció? Bueno, y el pater me mencionó a mí también a su vez en su canal. ¿Cómo? Tú también me mencionaste a mí en tu canal. Claro. En la operación... No, no, claro, claro, claro. Tú estás metido. El que le filtró mi teléfono a Joan y Joan me llamó. Yo lo puse en el vídeo. Soy como el señor lobo. Sí, sí, sí. Bien, mira... Fue algo que te gustó que digas, joder, mira, oye. Fue algo que me gustó, no mal que lo dijera, porque me dijera me gustó, pero fue algo que, tío, me gustó porque en el fondo me da mucho por culo cuando he visto algún vídeo de gente atacándote. Ya. Porque tú sabes ya más o menos como soy yo y a mí me da mucho por culo. Muchas veces te he dicho, tío, me cago en la puta. Entonces me gustó que por fin, y encima Joan, con el que siempre pues no has tenido muy buena vibra, dijera algo, pues que es como eres, es que tú eres así. Es que a mí cuando Joan me pidió tu teléfono, yo ya le dije, dije... Sí, ella lo sabía. Le dije, tío, no se va a publicar nada. Ella lo sabía porque ya la había hablado. Porque además tú y yo la hablábamos el mismo día que salió y tú me dijiste... Sí, sí, yo la hablé contigo, te dije, esto no lo vas a sacar, lo hablé con Joan y lo hablé con Marta y luego ella me quiso llamar simplemente porque le sorprendió gratamente. Mucha gente se pensó, ¿la llamada fue para que no lo subías? Que no, que la decisión ya estaba tomada, que la llamada... Sí, sí, yo lo hice, yo hice porque nada más pasar, hablamos tú y yo. Además te lo pasé al segundo. Sí, 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 sí. O sea, al segundo te comuniqué, hostia, mira, me he enterado de esto, me han pasado esto y tal, pero esto me... Ya digo yo que fue al segundo. Esto me parece muy fuerte. Era un viernes a las cinco y pico de la tarde y Joan había publicado quizás a las cinco. Tal cual, tal cual. A mí me he pasado en el fragmento a los segundos, tío. O sea... Y ya te digo que... Bueno, que eso se hizo supermediato porque fueron coches en todos lados, tío. De todas formas, Joan se pegó un tiro en el pie al hacer un vídeo pidiendo disculpas sin decir exactamente lo que había pasado. Porque había mucha gente que no lo había visto. Entonces ya la gente empezó a buscar. Pero con que uno en los comentarios, con que uno ponga lo que ha pasado, ya todos bajan a ver los comentarios y ya todos se enteran. No, pero tenía los comentarios capados, ¿eh? Ah, tenía capados. Sí, en ese vídeo no se podía comentar. Ah, amigo. Sí, porque yo vi el vídeo y dije... Y dije... Pero igualmente es como... Lo primero que pensé fueron los comentarios. Dije, uh, Big Travel. Pero lo tenía capado los comentarios. Sí, pero igualmente, tío, es remover un poco la colmena, ¿sabes? Yo lo hubiera dejado tal cual. Aparte, yo creo que la comunidad reaccionó muy bien con Joan en general. O sea... Pero si es que quiero decir, estamos en un momento que todo el mundo... Es una obviedad. Entonces, el ver a alguien ¡pum! Justo metiéndose el gatillazo es como... Sin más. Yo no pío hoy la postura, ¿eh? Y bueno, pues... Pues eso fue lo que ocurrió. A mí me gustó que te mencionara porque fue como decir, ¿veis? Fue deportividad, tío. Fue en plan de... Joder, es que tú puedes ser rivales entre comillas. Joder, tú puedes pelearte con alguien, tío, noquearle y no pegarle en el suelo, tío. Yo es que no tengo tanto. A ver, de estas cosas... Yo sería el que en el suelo no le pego. Si yo he derribado a un rival o... No le es finiquito así. Salvo que considere que se va a levantar y me va a pegar con una piedra, ¿vale? Pero si yo creo que ya lo he solventado, no sigo golpeando. ¿Qué carajo? Te falta calle, como dice mi hija. No es calle, tío. Como dice mi hija, te falta calle. No es calle. Si mi vida no está en peligro y yo ya le he vencido, ¿para qué le voy a destrozar la cabeza? Sí, me es igual. Era como decía los romanos, vence pero no humilles. Claro, tío. Sí, yo pienso igual. Entonces, Joan y yo podemos tener nuestras diferencias, pero para mí eso era pasar un límite y no... Yo no iba a estar cómodo. Iba a ser el típico vídeo que lo iba a subir con un bloqueo en el estómago porque me ha pasado otras veces y yo ya no tengo ni la necesidad ni me apetece, ¿sabes? Bloqueo en el estómago como el chico este que has todo el día sin cagar. Hostia puta, tío. ¿Qué opinas tú? Lamentable. Ya no tengo argumentos. Lamentable. Ya no tengo argumentos. Estamos hablando del príncipe encantador que muchas veces el patrón modo tibio, modo aquí samaritano ha intentado... No, ya no tengo argumentos. Ha intentado ser abogado del diablo. Después de lo de la tortilla que se cae y de lo de esto ya no tengo argumentos. Es un circo lo que está montando. Ya no tengo argumentos. Pero me jode porque monta un circo súper artificial pero luego quiere vender la imagen de que es natural. Eso no es real, tío. A mí mi mujer me voy cagando. O sea, vamos a ver. O sea, yo entraba en el género... Es la típica persona que si le quitases el móvil y no hubiese redes sociales no haría nada de todo lo que hace. Entonces, ¿cómo te puedes vender como natural? No es real ni de coña. Tío. No es real. No es real. Pero bueno, retomando. Que a mí me parece muy bien, tío, porque por fin salió el verdadero pater. Gracias, tío. Que es un ser no de luz pero no tan tenebroso. Ya. Es que es así, tal cual. Pero yo sabía que no lo ibas a publicar. O sea, yo no tenía ninguna duda de que no lo ibas a publicar. Pero con esto creo un precedente. Quiero decir, en principio todo lo que sea así un fallo que querías ser privado joder, obviamente no lo voy a sacar. O sea, es que mi límite está bien marcado. Es en plan de yo hablaré de cosas que son públicas. Tú subes algo a la red pues yo digo oye, pues mira. Pero si se te ha filtrado y no lo querías subir para mí eso es privado. Mira, esto es un tema esto es un tema porque mira hablando también de Joan es algo que a mí el otro día me pasó en mamúsculo y era que bueno que yo no me gusta mucho que vi a Joan se le esté tirando tirando hate a Fede. Porque tío un preparador es un preparador no es más. Yo siempre quito mucha importancia al preparador tanto cuando he sido asesorado como cuando yo asesoro. Y es algo que se le tira mucho a Fede. y se te lo juega que no queréis hablar mal de Joan no tío hay una cosa que hay que dejar esto que has dicho tú de lo público y lo privado cuando uno sube un escenario con un puto bañador así que esté preparado que esté preparado para lo que le viene y si sales mal agárrate los machos porque o sea hay derecho legítimo incluso incluso a triturarte porque el deporte consiste en eso porque el deporte es esto a que juzguen tú subes entonces estás primero que se te juzguen entonces cuando uno sube en el escenario ojo puede gustar a uno a dos o a ninguno y es algo que yo por ejemplo con Joan sí que veo que sus seguidores no entienden no entienden se ha creado como un halo que opinar hay mucho hate contra Joan pero luego está lo inverso que es lo que opinas algo bueno a Joan le estás tirando hate no tío estoy hablando de un deporte que olvidan de lo que se valora es un puto físico pero eso es el fanatismo Sergio eso siempre pasa de repente se convierte como en bancas sagradas intocables eso no puede ser sobre todo para los más obsesive promedio así más chavalillos como no opinar de alguien no es cuestionar otra cosa es lo que estaba diciendo de Fede que no me gusta como muchos comentarios que leo contra él que además es un excelente preparador y no leo porque es amigo mío bueno ya lo ha demostrado y lo tiene más que demostrado a ver y tío que a veces las cosas llevan unos tiempos y en este caso todavía Joan no ha competido cuando compitamos valoraremos pero es cierto que en los tiempos que esperábamos no están no están vamos a ver vamos a ver yo confío tanto en Fede como en Joan en ese sentido y creo que va tú por ejemplo crees que 15 días es tiempo suficiente para una maniobra que pueda cambiar ya 15 días implica una maniobra radical yo no es como está tan lejos está tan lejos que ni 15 días pueden salvar no 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 está muy lejos no a ver Joan tiene el labio al final se va a quedar cerca no Joan va a estar a punto pero lo que la gente tiene que entender cuál es el punto de Joan y Joan es un chico muy joven Joan es un chico muy joven con muy poca trayectoria y esto sí puede tomárselo quizá Joan como una crítica y su forma de entrenar no lo acompaña para lo que necesitas en mi punto de vista entonces tiene un músculo que aunque no tiene grasa y tiene la piel transparente todavía le falta un extra de esa rocosidad y yo creo que es un poco determinado porque ya está entrenando muchísimo porque no da sus tiempos de descanso ¿qué le pasa a su entreno que no te gusta? yo creo que es demasiado claro es que esto no es aniquilar es que hay una máxima que decía que se trata que decía estimula pero no aniquiles claro entonces yo creo que Joan se está triturando claro es que ha estado con doble sesión en déficit mucho tiempo ya más luego lo que dices tú que su carrera como youtuber no ayuda luego la empresa claro es que tiene muchos frentes abiertos muchos focos de estrés tiene muchos frentes abiertos y tú ten en cuenta que tú a medida que se va acercando una competición te encuentras cada vez más cansado y el cuerpo te permite hacer menos cosas ya no es que tú no quieras que ya no que me voy a reservar no no es que no puedes es que físicamente no puedes es que hay un momento que no te cuesta caminar chicos continuamos con este maravilloso podcast espero que os esté gustando mucho espero que estéis con un buen café o con comida porque esto esto va para largo seguimos con compradel donde nos habíamos quedado bueno te quiero comentar una cosita porque claro se hablaron de muchas cosas en el podcast y una de las cosas que tocaron al tema química porque Jordi Wilde no sé si le conoces mucho yo lo sigo mucho él sigue mucho a Jordi Wilde él sigue mucho la comunidad fínez a él le gusta sí llevó a Villano llevó a Greenfish que no sé si le terminas de considerar aparte de cuñado no sé si le terminas de considerar y dale luego dicen mira Dufo no le ha llamado cuñado le ha llamado pico pero dice que se lo ha llamado pico sí lo vi en un comentario qué cabrón es el pico pero no lo dijiste tú no lo dijiste tú pero lo diste en DNA sí yo soy su traductor sí no a ver Greenfish de a mí claro que me parece la comunidad que esté más acercado sí lo que pasa que está más centrado quizás en deportes de contacto sí pero bueno yo sí que le consigo yo le consigo la comunidad es un divulgador bueno entre los temas que tocaron fue el tema de la química Joan habló más o menos tenemos datos de cuando presuntamente pues empezó fue su primera preparación con química o sus primeras inyecciones y demás habló de 320 kilos de sentadilla de manera natural si le creemos sí lo vi lo vi 320 kilos de sentadilla nanati una salvajada y comentó que bueno pero alguien duda que Joan es un puto salvaje ah no no Joan pero Joan tú le ves cuando era adolescente en el rugby y dices tú es que este chaval es muy diferente es otra especie a nivel estructural no no sí 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 vamos a ver eso es incuestionable o sea quien cree usted en eso hay mucha gente también que le gusta decirlo de todo ciclo o con química cualquiera o si yo me metiese lo que se mete Joan está hecho para levantar kilos o sea eso es incuestionable Joan es un tiene un puto diseño perfecto unas articulaciones perfectas una estructura corporal perfecta que va encima para el culturismo o sea un robustero hecha para esto o sea Joan es el típico tío que dice bueno le puede gustar más o le puede gustar menos pero es que la han puesto toma yo la he hecho toma hijo totalmente desarrollate en esto totalmente encima le gusta 320 kilos en sentadilla de manera natural supuestamente bajando un poco un poco guarra luego lo declaró él meteo química 350 bajando hasta abajo y con buenas sensaciones 350 la química da fuerza muy rápido muchísima es lo que primero notas notas como que desactiva la gravedad sí en el primer ciclo yo tengo una anécdota tío la primera vez que me ciclea yo hacía muchas dominadas porque como estaba en judo y tal me gusta siempre hacer dominadas hasta que me rompí el codo hacía siempre dominadas hasta hace bueno hasta después de la cuarentena la cuarentena yo fue cuando dejé de hacer dominadas y se me ha gustado mucho yo me acuerdo tío de llegar al gimnasio llevaba yo una semana con química o dos semanas y me puse a hacer dominadas tío era como que me salía por arriba de la barra de dominadas no me puedo creer sí sí tío sí el primer ciclo es una hostia de fuerza luego ya no o sea no es lineal ¿vale? pero el primer ciclo es una hostia de fuerza y de resistencia y yo me acuerdo que fíjate yo estaba o sea yo creo que yo aún seguía entrenando algo de judo o algo así hice como que lo compatibilicé un tiempo no me acuerdo pero yo me notaba súper fuerte tío súper fuerte es que la química no más allá ah no 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 ya sé quedé un día con unos amigos para entrenar yo ya no hacía judo porque es cierto yo me empecé a ciclar a pinchar en la segunda competición para recargar la segunda competición entonces un día quedé unos años para luchar o algo así fue y me notaba súper fuerte tío pues que la química te puede ayudar en tantas cosas quiere decir por ejemplo un futbolista claro realmente si le do pases pero tú no 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 ya 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 sí pero incluso pero yo creo que la gente piensa que son sustancias un poquito como diferentes pero simplemente la testosterona que es una sustancia que se asocia mucho al culturismo eso le ayuda a cualquier deporte a cualquiera pero a todos pero escucha mira lo que te iba a decir mira la IGF1 la original solo existía en un laboratorio de Nueva Zelanda lo puede comprobar en los zorretes se llamaba Gropep ¿vale? solo existía esa IGF1 en el mundo te hablo hace 20 años yo la primera vez que la vi esa IGF1 igual me demandan por lo que voy a decir salió de del cuadro médico del Atlético de Madrid hostia puta la IGF1 que eso es como el puto Ferrari de las sustancias entonces claro que en todos los deportes hay doping a ver si hay dinero de por medio y el fútbol es el deporte que más dinero lo que pasa es que hay doping pero es como que no se habla de ello es que en el culturismo es visual pero yo por ejemplo yo trata con ciclistas y yo las putas locuras que yo he visto en ciclistas era decir madre mía tío madre mía con el EPO EPO más hormona que esto es el hematocrito se te debe poner como asfalto pero por ejemplo los ciclistas también recurrían a la testosterona si y los luchadores también hombre los luchadores meten mucha testosterona y mucho y mucho y mucho fuerza y agresividad y mucho y mucho cuando dices luchadores te refieres boxeo boxeo si Fernando Vargas que a mi me gusta el boxeo peleó contra De La Hoya dio positivo y encima De La Hoya le ganó es que De La Hoya era un puto dios ya pero tú ten en cuenta que si que hay mucho técnica de por medio si pero hostia aún así tienes que ser muy bueno para ganar a un tío porque De La Hoya Vargas era un combate relativamente nivelado hombre por ejemplo en MMA Michael Bisping denunció a Víctor Belfort porque cuando Michael Bisping se quedó tuerto perdió un ojo en una pelea contra Víctor Belfort en la que Víctor Belfort dio positivo hostia y aludió que estaba haciendo TRT vale de hecho a Víctor Belfort lo llaman Víctor Bell TRT y lo denunció pero alegó que estaba haciendo TRT y que edad tenía no Víctor Belfort como yo pues igual tendría 35 años o por ahí 35 quien necesita un TRT bueno escúchame sin haber jodido tu flora tu eje hormonal quien necesita un TRT con tendencia ni aunque lo haya jodido ni aunque lo haya jodido y él estuvo en temas judiciales porque le decía que claro que sabe intentó llevarlo como si hubiera tenido un arma en la pelea y como que pasó no sé ahí ya me pierdo pero yo creo que tiene bastantes las de ganar si tú por ejemplo miras en MMA en el UFC cuando entró Usada antes de Usada eran como culturistas pegándose que a mí me hace mucha gracia cuando dicen no es que los culturistas mirate los primeros UFC como iban todos los Sean Rock o la alterofilia los Sean Rock o el Estactaro Mark Coleman Marker entonces la gente iba hasta arriba de este o cualquier ruso en cualquier olimpiada Alexander Karelin los rusos ha habido unas políticas el mejor luchador de la historia un ruso Alexander Karelin tío que los cogía con una mano a tíos de 130 kilos hay un video de él contra Rulo en Garner joder me doy cuenta que en estas mierdas también controlo soy un puto friki pero esto es de mi época de Yudoka y joder Alexander Karelin era muy obvio que usaba que usaba química sí 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 venga vamos a retomar esto último tema de sobrepladeres en el The Wild Project se le ve un cambio de mentalidad en el sentido de que él ha activado como el modo tren y ya no se para tanto antes sufría por el hate sufría por los comentarios le molestaba que si la gente le tiraba hate por el tema de la respiración los vídeos que le podíamos hacer eso le afectaba mucho ahora está en modo tren modo empresario tirando para adelante sin pararse a mirar como ladran los perros cambio de mentalidad ¿qué opinas tú de esto? es que yo creo que a veces a Joan se nos olvida que no deja de ser un chico joven con mucha presión con mucha presión y creo pues lo mismo que te diría cualquier deportista joven de otra disciplina creo que lo debemos de cuidar un poco más creo que lo debemos de cuidar un poco más a Joan sinceramente en las redes sociales a nadie nos cuidan claro todos tenemos vamos a ver yo no hablo de que tú la vas a cuidar pero luego si lo piensas dices tío con lo que demanda la gente en las redes sociales que no saben vivir sin ellas quiere decir que si tú dejas de crear contenido la gente se moriría de asco o bueno no morirse de asco pero la gente disfruta mucho a día de hoy la televisión prácticamente no se ve y sabiendo que demandas tanto a redes sociales tantos vídeos de Youtube no se les para pensar decir vamos a intentar hacer como un clímax más no sé sí pero mira yo por ejemplo que tú le hagas un vídeo reaccionando y tal y él se lo tomó como Jaime y tal eso es una cosa pero yo por ejemplo quedo muy mal con Joan el otro día por ejemplo cuando estuvimos hablando de mamúsculo salió este tema de joder vamos a poner un poco en contexto a Joan y tal y vamos a cuidarlo un poco mal a lo que decíamos y y hablo de por ejemplo gente de mi edad culturista de mi edad que tiene mi experiencia y era como tirándole hate por eso digo y podrían ser sus padres vamos a ver tronco pues no es que la culpa la tiene él porque en un vídeo dijo vamos a ver tío Joan no deja de ser alguien nuevo que llega al mundo de la competición y es obvio que en algún momento puede haber hecho un vídeo que se pueda sacar que esté evidentemente fuera de órbita y diga pues voy a ganar tío que escuchan que yo tenía 24 años o 25 y era un puto flipado y había ganado dos campeonatos de España y me creía el rey del mambo concederle eso concederle que diga pues voy a ganar a Crizo y luego haya dicho pues igual no sabes lo que te quiero decir porque mucha gente me da ese respaldo no es que el hijo pero tío si lleva dos campeonatos que quieres que diga si tiene 26 años ya sabes dejarle dejarle yo veo a gente tío que comenta gente gente que ha competido conmigo gente que ha competido no voy a decir gente que ha competido conmigo y eran más malos todavía que yo sabes que es que le ganaba hasta el que vendía las entradas del campeonato y le veo unos comentarios que yo pero tronco tú que te crees te crees puto Ronnie Coleman hablando de tu carrera comparando con este chico que tiene 26 años y ya es la polla claro que no va a ganar el Enpro claro que no lo va a ganar pero es que no va a estar ni cerca pero y qué si yo no voy a pisar nunca un escenario profesional dejarle al chico macho un poco darle un poco de aire que puede haber hecho alguna declaración fuera de contexto pues claro pero habría que ponernos a todos con 25 años y un micrófono y ser tan mediáticos como él y es que además que internet crea hemeroteca o sea se escribe con tinta internet no borra nada en todo lo que dice ahí se queda claro habría que lo que han dicho ellos en privado o las calentadas que han tenido en privado que no hay constancia de ello flipado es como los cambios también de opinión que el internet es como madre mía ha cambiado de opinión aquí dijo esto y ahora dice esto antes no le gustaba esto y ahora le gusta esto anda que no puedes cambiar como que no cambia opinión la gente pero claro en internet como queda escrito todos ahí señalándote así como ratas vamos a ser vamos a entender tío donde estamos vamos a entender que Joan es alguien que está empezando en esto que tiene 25 años o 26 que ha ganado todo hasta el momento o 27 y es normal que en un momento diga pues voy a y luego no se ve pero tío no me digas no es que eres culpable porque tú vas a ser culpable culpable de que si está en el campeonato pro tiene 27 años y que además todo lo que toca lo convierte en oro actualmente que le funciona la empresa le funciona la red los patrocinios le invita a todo el mundo que yo sí que esto no quita que si sale mal yo voy a decir que ha salido mal claro claro que lo voy a decir si lo digo de Ronny Coleman no lo voy a decir de Joan pero eso no quita para que tengan que estar ahí con el chaval con un palo que tampoco hay que volverse como lo que dices tú como un obsesif promedio que todo me parece bien pero que tío por lo menos la gente que tiene cierta edad y hablo de la gente más cercana a mi edad que saben de qué va esto que joder macho que denme un poco de cuartelar el asunto un poco de empatía yo creo que es un acierto el cambio de mentalidad creo que ahora pero es que va creciendo es que es normal es que es normal si aparte de las redes necesitas un proceso de aprendizaje de cómo gestionarlas porque al final son muchos impuls muchos estímulos mucha gente hablando de ti yo con la edad de Joan yo Sergio Duford con la edad de Joan yo no hubiera sabido gestionar esto eso que hace pero tú porque eras una bala perdida claro pero bueno patrón te voy a echar un poco la bronca tú a día de hoy alguna vez entras al trapo que te veo yo te veo yo pero mucha gente me dice yo disfruto con eso no pero yo no estoy de acuerdo del todo yo pasaría entras ahí a recordar a la mamá de alguno a mí eso me encanta porque se que irrita pero las mamás no ¿ah? ¿ha sido la vida, tío? bienvenidos al mundo el otro día me lo pasé un amiguete un comentario el tuyo contestando y no te defendí le dije no debería hacer eso no te defendí yo siempre te defiendo de tu maldita rata pero te lo estoy diciendo a la cara, cabrón ya, pero al otro a tu colega no, es que qué feo lo que hace el Duford ¿cómo? a tu colega le dirás qué feo lo que hace el Duford te los ganas, ¿no? sí bueno pues igual, tío venga pasamos al bloque número 3, chicos Roca tres semanas de Dufaje ¿y qué tal? bueno, fuerte o sea ¿pero le estás sentando bien? ¿o es demasiado pronto para dilucidar? es pronto yo, hay una cosa yo he visto ya venitas en el abdomen pero es que eso hay una cosa que dijo bien Roca es que eso no tiene que ver con la química es que está llevando una dieta pero nada a ver, patrón si tú siempre has hecho definicios al natural y nunca has conseguido venas en el estómago y de repente haces una definición con química y aparecen venas en el estómago ¿sabes qué pasa? ya va a verlo pero ¿cuál es la diferencia? te lo voy a explicar ahora mismo y es algo que veo a diario chavales que nunca han usado química toman química y empiezan a hacerlo bien y empiezan a hacer las cosas bien porque por el mismo que te lo voy a comprar pero no, no en el mismo contexto te digo pero es aspectillo es aspectillo no, todavía no puede tener aspectillo de química todavía no es que vamos a ver pero para algunas cosas la química es muy rápida para la fuerza para... tiene más retención en los hombros se ve que tiene más líquido en los hombros está más redondito pero lo de la piel eso es que está comiendo bien eso es que ha dejado de comer las mierdas esas que comía antes pues sigue con los sandwiches sigue haciendo sandwiches a ver a Roca no lo cambias a Roca te va a competir cuadrando macros pues tiene que hay diferencia al final la piel la inflamación hombre, claro no tiene nada que ver yo no sé de nadie que compita pues le va a costar entrar en razón él sigue empeñado que cuadra macros y cuadra macros vamos a ponernos en faena sí que la composición de los alimentos es diferente es que ese tipo de comida tiene otras sustancias que yo siempre le digo lo más natural posible a mí cuando me dicen no solo son macros y puedo comer pavo le digo vamos a ver tú has visto que el pavo cuando compras pavo tiene ingredientes tiene ingredientes tiene ingredientes claro el pavo no tiene ingredientes tú te compras una pechuga y pechuga no tiene ingredientes pues esto es lo mismo vamos a ver Roca porque cada vez que hablo de él ya es que me resulta casi incómodo luego recibo a sus seguidores ¿estás tirando hate? no no he tirado hate a Roca y en serio que en lo físico me parece que tiene un físico muy bueno muy 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 bueno esto me lo ha dicho fuera de cámara en lo personal no es un tío que me caiga mal al contrario es un tío con el que empatizo muchísimo pero y aquí viene el pero la forma que tiene de relacionarse el culturismo con el culturismo que lo que yo lo estoy viendo desde ahora no es la adecuada ha entrado un poco como avasallando más que eso y él de él esto no tiene culpa de él esto no tiene culpa ¿vale? la forma que tiene Roca de relacionarse como se está relacionando con el culturismo es como de a muchos jóvenes que se relacionan con el culturismo actualmente ¿vale? que van un poco condicionados que contratan un preparador vía redes que crean mantras en base a lo que le dicen sus preparadores que aseveran porque ya se le está viendo aseverar cosas y no tiene experiencia para aseverar sí pero esto es Amazon Amazon compren por Amazon Prime ya voy a abrir yo ¡ay! descanso chicos para vayan a prepararse un café mientras viene el patrón a ver ¿por dónde íbamos? por la forma de relacionarse con el culturismo sí no pero lo que decía es que ahora va un poco como de experto llevando tres semanas empieza a aseverar pero esto es un poco personalidad de arroca se junta personalidad la pasa con las criptomonedas la pasa con muchas cosas es un poquito su personalidad y el problema es que a ver que veo que es que tampoco me va a ver que sea su personalidad porque cuando está hablando ya de unos temas tío aseverando unas cosas en base a cosas que le han contado y de eso él no tiene culpa él tiene culpa en contarlo y en tomarlo como válido hombre tiene culpa de no contrastar exacto exacto mira te voy a poner un ejemplo un ejemplo el otro día le pasó lo del brazo ¿vale? y dijo esto es normal esto le pasa a todo el mundo en serio me pincha anoche y que te pase eso de que se te hincha algo es como algo bastante excepcional tener una inflamación él ya cuando dijo esto es normal que le pase a todo el mundo lo que pasa es que no lo cuentan porque luego encima es un poco como yo voy a contar algo que nadie os cuenta y eso es algo que no tío que esto no funciona así que hoy en día encuentras todo ¿vale? y comentó que lo del brazo era como súper normal ¿vale? y luego en cambio él sube un vídeo y pone que él se aplica a las sustancias con jeringas de insulina ¿vale? él viene de la escuela a la que viene bueno de la escuela de villano de la escuela de mejillas yo a villano lo respeto muchísimo además le tengo bastante precio personal pero hay en temas en los que hemos confrontado mucho y uno de ellos es este de las aplicaciones con jeringas de insulina si tú coges un producto de farmacia el problema es que casi ninguno casi ninguno ha visto productos de farmacia en muchos prospectos te pone intramuscular profunda ¿vale? mi pregunta es si la aplicación que viene que viene contrastada que viene del fármaco de una farmacia te dice que es inyección profunda que cojones haces pinchándote con una insulina que es para inyecciones subcutáneas por eso se te provoca una inflamación por eso se te puede infectar tú vas al médico y te va a pinchar testosterona o a donde sea y no te va a pinchar con una jeringa de insulina te pincha con una intramuscular y te pincha en el culo y así no se te infecta y no se te inflama y así no te pasa nada y es más y es que no te pongas un centímetro te puedes poner hasta 5 y no te va a pasar nada te puedes poner una flauta así que si te va a poner intramuscular profunda das un masajito y al día siguiente estás tan normal entonces ese es el problema que son chavales que llegan a lo que son los brazos de supuestos expertos que lo siento y me suda la polla quien se enfade en el mundo del culturismo de competición son así punto por mucho que en redes tengan unos conocimientos por mucho que hayan estudiado por mucho que vendan la película en el mundo del culturismo son esto y es así igual que yo en el mundo del MMA si me pongo a hablar pues sería esto y tú o en el mundo del YouTube sería yo también esto cada uno está para lo que sabe está muy bien los estudios y tal y seguro que me dirán no pues hay un estudio que hice con insuidad lo que tú quieras mis cojones pues yo llevo más años pinchándome que sin pinchar y no me pasan esas cosas de forma habitual y cuando te pasan ¿sabes lo que te pasa? que con el tiempo te tienes que acabar drenando y si con un centímetro se te hincha un brazo imagínate el día que te tengas que poner tres fíjate y este clip chicos se llama el patrón destroza ¿a quién? a Villano y a Mejías no recoges cable no recoges cable no recoges cable es broma es broma escucha no da igual si quieres poner Mejías yo siempre yo con Villano confronta muchos temas por eso puedes tener tus diferencias y él me dirá pues no tienes ni puta idea él hace unos meses dijo yo nunca me prepararía con un culturista de los 2000 pues vale porque son unos burros y pues no tienen grado de escolar bueno pues oye pues esto es punto de vista yo tengo el mío el mi punto de vista el mi punto de vista es que me parece muy bien que Víctor Blanmark que en el mundo del culturismo en Estados Unidos es así que no prepara a nadie prepara tiene 500.000 niños ratas en su Patreon pero en el mundo del culturismo no tiene nadie ya Víctor Blanmark y Víctor Blanmark dice que hay que pincharse con jeringas de insulina pues vale tú pincha la birrame con una jeringa de insulina yo creo que la pregunta sería ¿cómo lo hacen los pros? yo creo que al final coño deberíamos fijar no copiar porque cada uno es un mundo pero claro entender que si lo hacen los pros así vienes tú a reinventar la rueda sabes que pasa que yo no necesito entrar a un a un foro para saber que hace un culturista de mucho nivel yo he convivido con un culturista de mucho nivel yo no necesito preguntar o imaginarme no yo lo he visto con mis ojitos he visto cómo comen he visto cómo entran he visto a los pero a muchísimos 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 y he intercambiado opiniones con ellos no al traer de un foro así y no conoces a ninguno que lo haga con las aplicaciones con las no pero te puedo decir esto te puedo decir 500 mil practicas más que ahora es como no todo el mundo ¿qué explicación dan ellos cuando están yendo en contra de incluso las farmacéuticas que son las que te dicen coño esta de la testosterona se mete intramuscular profunda creo que era por un pico de IGF1 o algo así no lo sé pero te repito te voy a poner un ejemplo vamos a ver si tú te pinchas con una jeringa de insulina yo tengo la forma en la nevera para ponerme hormona si tú te pinchas con una jeringa de insulina bueno la aguja es así de corta lo primero que cuando metes varios centímetros de aceite la presión del émbolo directamente con una aguja tan fina no va a salir el líquido vale entonces te tienes que poner aplicaciones de un milímetro o sea de un centímetro tu imagínate cuando te tienes que poner a la semana 15 centímetros al terminar como un acerico ya es que sí yo conocí yo conocí un mexicano que lo hacía y algunos que se ponen el ácido también pero que escúchame que me parece muy bien si seguro que vas a encontrar no uno sino mil que lo hacen así pero es que la farmacéutica te está diciendo que no lo hagas así entonces yo no te voy a preguntar a nadie ya 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 el modo de empleo esto es como si a ti te dicen esto es como si a ti te dicen mira yo he leído en un foro que la aspirina va mucho mejor vía anal dice vale pues yo me meto la aspirina por el culo la aspirina efervescente ya pero es que me pico un poquillo ya es que por eso se echan agua y se bebe no te la metes por el culo esto es lo mismo bien pasemos bueno te queda preguntar viste la chatita que tuve con la roca si que te pareció se marca algún sensei o no si o no sensei si o no 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 fue no es marco sensei no dijo que iba a dar esa dentadima poco sensei un poquito hay un poquito el espíritu la dilatada sombra de sensei cubre ya la comunidad joven que pobre te pone la risilla que pobre no no a ver viste también mi charla con sensei si también estaba revoluciones bajas joder es que me sensei viniste de lo mago vino suave vino suave en lo personal en lo personal a mi me gustó porque como que hizo un lavado de imagen y le vi agradecido fue muy majo conmigo o sea fue muy bonito en el momento que le saqué el tema de que iba a ir al Olimpia Master y me dio las gracias tío sabes de decir gracias por darme este hueco y no ser solo polémica sabes y fue muy bonito para mi verle tan agradecido porque es como tío la he tenido que pasar mal para que me dé las gracias así ¿te acuerdas hace creo que un año fue aproximadamente que tú y yo bueno hace un año que fue subido o no hace más ya de subido casi dos año y medio bueno pues como que hace un año así tú y yo grabamos un vídeo y me preguntaste por sensei yo te dije yo confío que él en competición todavía tiene algo que decir sensei al puto Olimpia hostia me da igual yo no voy a ir ya 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 hombre ya 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 él sí entonces tío yo me alegro que a la gente le vaya la vida bien ojalá eso es lo que digo yo ojalá él compita y le vaya bien pero hay cosas tío que veo en roca que no me que no que no es hate tío que es lo que es ya y sé que cuando subas el vídeo habrá quien me diga ah estás tirando hate a Mejías o ya no se está precipitando en el sentido de se está precipitando se está precipitando está yendo muy rápido sí está creando muchas expectativas ahora debería estar aprendiendo centrándose estaría centrado en el proceso paso a paso y no pensando a años vista lo que pasa es que yo creo que él también lo ha visto como una oportunidad de estar más metido en las redes y claro lo va lo va a rentabilizar claro el problema volvemos un poco nos retrotraemos a ello el problema es lo que generes y lo que se va a quedar ahí la meroteca que como luego no compitas o como luego las cosas no salgan bien claro porque si tú alegas voy a rasar en tarima o mi intención es que haya tanta diferencia con los demás competidores que los jueces digan porque fue lo que dijo claro si luego llegas y quedas no último pero a mitad de tabla mira es que la gente la gente en esos momentos es muy despidada mira ayer yo te pasé te acuerdas que yo ayer te pasé un historio y te dije mira donde va a competir Roca si que había mucho nivel 40 competidores y muchos competidores 40 competidores y cuando a él le dijeron lo del carnet pro que le dijeron a Roca es que volvemos a lo mismo es que lo que le han dicho a él le vuelven loco exacto no es que era el pro vamos a ver ahora el pro hay más oportunidades es cierto pero yo no he visto a nadie malo hacerse pro hombre hay más oportunidades pero si la demanda también aumenta con esto que quiero decir que antes mira antes había 8 o 10 tíos para hacerse pro pero solo había una oportunidad que pasaba que ese que se hacía pro era la hostia era Paco Bautista pero te quedaban otros 9 que sin ser un Paco Bautista eran tíos muy buenos ahora que pasa que esos 9 esos potenciales 9 se hacen pro tienen la oportunidad de hacerse pro pero porque son muy buenos y tienen más sitios a los que acudir esos 9 y los otros no nosotros se van a quedar igual como yo me quedé en la puta Liga Mater y es a lo que voy entonces que no que los pro sigue siendo muy difícil ser pro porque para pro tienes que ser bueno porque aunque haya 300 en un campeonato y solo haya 2 buenos esos 2 buenos van a hacer que los otros 298 no se hagan pro entonces no va a haber un pro malo la gente está muy equivocada mira este fin de semana ha sido el Olympia Mater solo había 57 culturistas nivel general medio pero hostia que los 5 primeros eran la polla de buenos los otros que los otros 50 y tantos que a otro campeonato a otro campeonato vengan otros buenos que seguirán haciendo en el que se queden en la Liga Mater hacerse pro es muy difícil digan lo que digan ahora hay más oportunidades sí pero sigue siendo muy difícil muy difícil chicos pasamos a los dos últimos bloques Josema la bestia Josema que es bueno la precocidad de esa persona 21 añitos que parece que tiene 40 pero no no lo estoy llamando viejo sino porque por lo físico no por el semblante por el semblante que tiene que es como 21 años que tú dices tú estarán unos bancos con los chavales con las motillos y el tío es como le ves y dices tú joder caballero el Dorian de Murcia totalmente el Dorian de la huerta ese también sería un buen embajador en cuanto a lo que es la facha a mí se quema a mí se quema me mola sí me está me ha de pancata a ver sí qué bueno tío pues vamos a hablar de Josema y de Julián que también Julián es alguien al que tú le tienes especial cariño ¿verdad? mucho que por cierto esto se va a ver el martes y grabaré con él el viernes cuando se vea esa entrevista no lo sé venga Josema se hizo pro y ahora Josema es una de las amenazas de Joan y claro al ser españoles pues esto está maravilloso vamos a comer de aquí vamos a comer de la que compitan juntos encendemos las cámaras es que en el mismo día según se hagan en el escenario estamos ya aquí sentados tal cual tal cual dime ¿qué opinas? yo creo que lo primero nadie se esperaba nadie lo vimos venir que Joan iba a tener alguien en España que le inquietara tan rápido eso es lo principal y lo atractivo para los aficionados y para los generadores de contenido o sea esto es el marco pero es la tormenta perfecta sí luego a ver en el último vídeo que hicimos hablando de quién era un culturista bueno y quién era un culturista malo dijimos Josema se va a hacer pro sin duda tampoco esperábamos que tan rápido todas las veíamos venir pero joder es que se ha hecho demasiado rápido a mí a mí la verdad es que es un tío que representa todo lo bueno del culturismo para mí en lo físico y sobre todo en lo temperamental es lo que más me llena de Josema es un tío serio y además se ha tenido la oportunidad de verlo entrenar es da gusto verlo entrenar y es un competidor en el sentido de que está centrado en la competición es un poco lo que hablábamos de Josema de Joan es cierto que el contexto social de Joan es diferente pero Josema Josema está así Josema lo que le pase por el medio lo va a atropellar vamos ya te lo digo es como un quitanieves que bueno es para mí es la epítome de lo que un culturista debe ser si hicieras una comparativa los puntos fuertes de uno contra el otro ¿qué crees que flaquea uno frente al otro? Joan a ver Joan tiene un doble bícero de frente entre los mejores del mundo o sea doble bícero doble bícero es entre los mejores del mundo intratable ¿qué pasa? que bajo mi punto de vista claro el problema es que hemos visto a Josema a punto pero a Joan todavía no le hemos visto a punto pero la diferencia o sea a Joan le gana mucho las piernas estéticamente es mejor Joan que Josema más bonito más bonito y quizás más grande estructura más grande pero ¿qué pasa? de frente bajo mi punto de vista de frente Joan aguanta aguanta el tipo con Joan no es mejor que Joan es peor que Joan de hecho pero aguanta el tipo no es que de esto veas cuando Josema se da la espalda es que Josema puede estar ahora mismo entre las 5 mejores espaldas del mundo toda la cadena posterior del talón a la punta del pelo Josema es virtualmente perfecto entonces claro ¿qué pasa? que Joan justo en la cadena posterior es donde quizás se le vea todavía un poquito más carente glúteo femoral y el otro es que es es que es Dorian o sea es que es Dorian cuando debutó y esto es más morboso porque precisamente el punto fuerte de uno es el punto débil del otro entonces es más bonito cuando se den la vuelta los van a comparar seguro porque van a estar parejos en cuanto a puestos y sabiendo quiénes son en redes a veces tú sabes que yo creo que sí pero eso fue en el contexto España aquí es en la liga pro entonces se van a dar porque se van a dar porque van a estar de una mano lo he puesto uno con los de otro pero yo a día de hoy creo que Josema está más posicionado para ganar a Joan lo bueno de Josema es que ya venía afilado como dices tú es que Joan va a contra reloj se hizo pro mantuvo un poco y compite de nuevo lo que tenemos claro es que Josema va a salir mejor que el otro día claro ¿por qué? porque salió aparte lo que me gusta y salió bien sí pero mira fíjate lo que estábamos hablando la mentalidad de este chico según ganó hizo un programa conmigo al programa conmigo que todo el mundo bueno conmigo además músculo que todo el mundo quiere ir pitando lo primero que nos dijo dijo ¿a qué hora es? porque yo tengo que entrenar buena pregunta buena pregunta o sea eso ya te dice un poco de por dónde va se ve el compromiso eso ya te dice un poco de por dónde va este tío y final programa y lo típico pues enhorabuena tal cual lo primero no estoy contento porque la puesta a punto en las finales no me gustó creo que puedo salir mejor toma ya o sea un chaval de 21 años que acaba de hacerse pro no estamos diciendo no 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 tío tengo que salir mejor porque creemos que la puesta a punto no salió como debía nos faltaba un poquito no me sentía cómodo ojo que estamos hablando de un tío de 21 años que acaba de hacerse pro que ahora mismo era la puta atracción en España bueno en España no está pasando en todos los portales de internet y el tío te dice no no tengo que mejorar porque salió con el morro torcido este tío va muy loco este tío lo que te digo este tío es una apisonadora es mentalidad de ganador y lo que tenga o sea este es de los que este es de los que piensa en su cabeza ven bien porque yo me voy a morir por salir bien ya o sea aprieta porque yo me voy a morir haciendo esto y ojo que esa mentalidad en culturismo eso es Dorian tío por eso digo yo que es el Dorian de Murcia ¿te atreves a ordenarles? Criso José Ma Joan Criso primero o sea Criso muy por encima Criso está no es Criso yo ya lo dije en su día Criso ya lo dije hace mucho Criso está un escalón por encima de ¿y por qué se ha hablado tanto en España? se le ha calentado mucho la boca del español promedio que se ha tratado Criso como es cierto lo que hemos dicho antes pero la gente igual la gente no era consciente de quién es Criso yo creo que para hablar lo que hablábamos el otro día de Greenfield de retirado de viejo es que tiene 31 años por eso y se la trata casi como un retirado pero yo es que eso no lo entendí a ver yo lo dije siempre que Joan el doble y cero de Joan es mejor que el de Criso estructuralmente pero el problema que yo veo con 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 Criso es que está un escalón por encima es que no hay más es que no es que vamos a ver es más grande es más grande está más hecho es más denso lleva muchos años haciendo esto ¿es buen posador Criso? no no de hecho es un tío muy extraño en persona sí tiene como tics es como algo raro tío es como tú crees muy joven pero había un juego cuando era pequeño se llamaba el doble dragón no sé si lo llegaste el doble dragón bueno se llamaba había un malo que se llamaba Abubu 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 y era así con tics era como gigante con la cabeza pequeña calvo era un tío muy extraño Criso es un tío muy extraño pero sí 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 yo es que a ver yo en su día dije que estaba un escalón por debajo me dieron de hostias y yo tú siempre pillas pero es que encima tío y ahora que digo oye hay que apoyar a Joan es como ah fíjate estoy recogiendo cables no tío yo siempre he dicho que yo a Joan le tengo mucho cariño pero al final siempre he sido muy lineal con Joan tío en ese sentido entonces cuando alguna vez me han puesto el papel como de hater de Joan tú eres una persona que no te polarizas que coño tú señalas las cosas tal y como las piensas y intentas ser lo más objetivo posible no es tan pero para que la gente es como que o blanco o negro o vas con yo a la muerte no vamos a ver los otros no son mancos no es que no esté para ganar a Crizo o sea es que va a haber más gente que Crizo es que Crizo no va a venir solo es que va a venir Vlad es que no me acuerdo que tiene 27 años y es que es para verlo ese de qué nacionalidad ucraniano ojo eh va a venir Wellington Nescau creo que viene Andrea Presti es que vamos a ver es que van a la Liga Pro es que la Liga Pro no es ¿tú crees que alguno se va a llevar un buen disgustillo? yo lo que espero yo lo que espero es que después de esto oye que se habla por hablar que igual llega se mete entre los tres primeros ojalá pero lo veo harto complicado yo lo que espero es que el apoyo todavía sea mayor claro porque hay que tener conciencia de dónde está Joan tío vamos a ver yo no sé de esto pero ¿qué hizo Rafa Nadal en su primer Roland Garros? probablemente que caería en segunda ronda ahora algún zorrete me dice no, ah no bueno vale pues mal ejemplo o yo que sé o Armstrong Nadal que en concreto creo que fue muy precoz pero habrá un campeonato que fue y que no yo le recuerdo muy precoz sí es cierto creo que igual no era el mejor ejemplo pero bueno que de tenis tampoco sé mucho me da igual Michael Jordan Michael Jordan en el equipo del instituto no lo quisieron coger yo que me gusta el boxeo Rocky Marciano se probó el béisbol y le dijeron no tienes fuerza para jugar al béisbol y luego fue uno de los mayores pegadores de la historia del boxeo en peso pesado siendo un peso pesado súper pequeño yendo al culturismo Coleman en su primera olimpia fue último eso sí que es la hostia eso sí que es la hostia pero es que el año antes de ganar fue octavo y el año anterior le preguntaban si entrenaba o sea el año antes de ganar Ronnie Coleman fue octavo y estaban Fleck Wheeler Kevin Lebron estaban en toda la hostia ya se había retenido Dorian y era como va a ganar uno de estos y un madero de Texas y se los cepilla pero vaya madero vaya madero fíjate entonces tío denle cuartel denle cuartel y que no caiga el apoyo ni para ni para Joan ni para Josema claro te mojas Josema por delante de Joan yo creo que sí por condición a priori sí por condición sí por condición tiene que el problema es que ahora Joan van a tener que yo confío en Fede pero claro es que hombre claro pero tampoco puede hacer claro es que no el problema que pasa con Joan es que no deja de ser un culturista novel es que la gente tío no se da cuenta o sea la gente es como que apoya mucho a Joan porque es muy bueno pero no tiene el chip de lo que es verdaderamente bueno de Joan es como decir sí es muy bueno pero Dios es muy joven sí que está al 30% cuando es un culturista tan joven cuando como preparado estás trabajando con él lo que se te plantea es como le apretes mucho ten en cuenta que es músculo que no está agarrado tú cuando tienes un culturista de 35 años llega un momento que pesa unos kilos y empiezas a apretarle y los kilos no se mueven tío y si ahí baja 300 gramos y parece que te ha perdido 3 kilos y está súper pulido pero cuando es músculo joven tú coges la categoría y uno es que se los ve cuando es músculo muy joven dices hostia es que le estoy apretando y se me está yendo para abajo de peso pero no ha caído en la condición claro tío es que no es músculo agarrado no está sentado claro no es un músculo asentado y aparte mira la mejoría que ha tenido Joan del año pasado claro que está en doble entonces todo ese músculo que ha cogido producto de un año no es un músculo es un músculo joven es un músculo que no está maduro entonces la gente tiene que entender eso que ahora como que todos son muy preparados y ahora no Joan no está seco o pílologos claro Joan está muy seco si Joan tiene la piel transparente es que tiene la piel transparente pero es un músculo todavía no es un músculo que te puede aguantar un empeñón de decir no venga vamos a darle un déficit brutal para que baje muchísimo no tío no es el momento ya 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 para que no entienda la gente no es lo mismo que un músculo que ya lleva años contigo que ese músculo ya está como afianzado claro Criso tú a Criso le coges y baja y baja y baja y come menos y come menos y te aguanta claro pero lleva 20 años en ese músculo bueno 20 años ya me entiendes lleva mucho tiempo con ese músculo afianzado venga pasamos al bloque de Julián Julián ¿qué es lo que ha pasado con Julián? pues que se ha llegado ya a su momento ya está ahí ya está ahí tú siempre fuiste un gran defensor de Julián siempre creíste que merecía estar más arriba tanto en popularidad en respeto quizás como culturista ¿crees que está llegando a su momento? sí 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 además ahora de ir con él se metió ayer cuarto en un internacional además como yo le dije te has quedado cuarto tío me puse el ejemplo de Criso y para mí hoy estabas al 80% sí y te has quedado cuarto en un campeonato una categoría de terrorífica y te has metido aquí cuarto a un 100% Julián lo tienes ya tío y si Julián era otro ayer en vez de meterse en 900 si hubiera metido en más de 100 probablemente sería profesional fíjate pero pero tío ¿le ves pro este año? si juega las cartas ojo que puede hacerse pro si busca no si hay que serpentear un poco a veces yo siempre yo te lo hablé con este pase de tiempo una vez ya estás ya dicen ya me he probado ya sé que tengo un nivel Julián ya lo sabe ahora regatea tienes que buscar ahora busca ya oye tú ya has probado tú ya has hecho yo ya tengo una gerencia para estar aquí ahora también tengo el derecho de pensar en mí y buscar la oportunidad y a mí Julián en lo físico me gusta mucho en lo personal aparte que lo consigue un amigo y luego hay una cosa que me gusta de Julián es que la forma de relacionarse con el culturismo es con el que más me identifico de todo de todo el panorama de culturistas jóvenes es el que veo más parecido a mí en la forma de relacionarse con el culturismo concreta porque le ves feliz en el escenario ah vale porque yo creo que Julián es un tío que tiene mucho que decir al mundo y su forma de decirlo es en las coreografías que era algo que me pasaba a mí yo mi forma de expresarme al mundo era en el escenario era y era donde hasta que he sido padre era el sitio en el que más feliz me sentía yo subía al escenario y yo evidentemente iba a ganar pero yo cuando subía decía estoy en mi sitio ¿no tenías nervios? nunca ¿nunca has tenido nervios? ¿ni en el debut? no hostia yo nací para subirme a un escenario no para ser buen culturista sino para subirme a un escenario es donde me ha feliz he sido en mi vida hasta que tuve a mi hijo en brazos no había sentido algo parecido al minuto de coreografía no te digo ni ganar al dejarme desarrollar yo nunca o sea yo y por eso me cuesta tanto retirarme claro porque necesito hay algo de mi que bueno aparte que porque yo empecé a ser buen buen culturista ¿crea el Dufour Classic? ¿el campeonato? sí lo tengo en mente ¿así? te lo he dicho un poco de coño no lo tengo en mente ¿te vas a poner Dufour Classic? no me parece muy prepotente pero me gustaría organizar algún campeonato me gustaría organizar un campeonato con NPC ¿va a haber cabida para los naturales? bueno si quieren competir sin química que compitan yo no voy a hacer te imaginas controla la inversa ah no eres natural fuera da negativo fuera strictly por chuzanos vale mira a Mari le insultas hijo de puta pínchate más ¿cómo se te ocurre no pincharte? controla a ver a ver los bolsillos las drogas hostia la había hecho un poco de coño pero te gustaría es una movida no te quiero tampoco desilusionar pero lo que es a nivel burocrático organizar que si permiso organiza muchos eventos ¿no es un coñazo eso? cuando organizo eventos de perros que son muchísimo más complicados de organizar tú vienes del mundo perruno eso sí que son complicados de organizar que también habrá chanchullos ahí ¿no? porque también es objetividad o sea subjetividad pura ayuda chanchullos tío porque es belleza ¿no? belleza canina sí de hecho a mí me hicieron un poco al lado porque yo era anti-chanchullos y me zurraba los que hacían chanchullos la tita en el chao a un lado en el mundo perruno bueno en el mundo perruno me fui yo en el mundo perruno me fui yo porque elegí culturismo es un mundo un poco turbio también el perruno sí a mí me han ofrecido pasta por por mí eran perros hoy hablaba con un alumno que me pasaba un campeonato de culturismo de este fin de semana que es Ian Valier contra Hassan contra Hassan contra un árabe no me acuerdo Hassan y me dice ¿quién tenía que haber ganado? si por mí fuera ninguno ninguno yo los perros hay una regla que muy poca la gente muy poca gente la conoce y ahora el único juez que le aplicaba es que tú puedes dejar una categoría sin ganadores consideres que todos son tan malos que son todos muy malos no hay ninguno campeón pero eso no debería ser así ¿cómo que no? el menos malo ¿ah? ¿te parece que es legítimo que el menos malo en algo gane? joder tú si haces una carrera el primero que llega en la vida por mucho que tarde el primero que llega es el que gana pero es una carrera se puede cuantificar si tú corres más has corrido más pero en la vida bueno ya la excelencia es una puta obligación y en un campeonato tanto de culturismo como canino un campeonato de belleza se juzga la excelencia y la excelencia no negociable imagínate un concurso de Miss y te sale una tuerca una sin orejas y otra sin nariz ¿quién gana? ahora todas las asociaciones cancelándome todos los con el fetichismo joder una sin nariz tiene su punto no puede dar ninguna se puntúa la belleza la belleza interior sí la belleza interior que te la apunte tu padre la excelencia tío la excelencia es una obligación cuando uno sube cuando uno sube en el escenario la excelencia es una puta obligación el posar bien el llevarlo todo perfecto el bañador el peinado ya me he competido no lo dejo ni salir con barba ¿qué te pasa una barba? me pasa una guarrería con barba en el escenario ¿y te gusta mi barba? bueno aquí sí pero en el escenario la barba tapa cara normalmente ayuda sí claro está sudando el tinte el aceite el brillo la carita el pelito bien cortadito yo me quito la barba y me queda una cara de amiba te lo juro como una alienígena yo mis culturas deben ir todos impolutos con el pelito recién cortado bien aceitadito bien acicalado como una puta gimnasta los quiero esta es la gimnasta despeinada por ejemplo tú crees que un culturista le penaliza típico pelo así larguito a lo Brad Pitt Brad Pitt no lo lleva el pelo largo Brad Pitt ha llevado bueno Leonardo DiCaprio a mí me hubiera encantado competir con coleta siempre se le decía Leonardo DiCaprio hostia el que el green llevaba lo de los modo predator llevaba las rastas esas pero bueno un típico pelillo así un poco a cacerola se dice el típico de Leonardo DiCaprio eso como culturista eso bueno pues dependerá de tu forma desde luego que cuanto más pequeña se te haga la cabeza mejor ese es el punto que debe llegar todos rapados rapados pero yo a ver a mí es que si me pongo si me afeito la cabeza yo parezco das miedo no creo que hay miedo parezco un mongolo parezco un mongolo yo no late entre hombres en el culturismo no se valora nada la belleza facial no nada pero yo creo que inconscientemente igual si en el caso de que haya algo tan parejo yo creo que siempre es agradable ver a alguien guapo dime un Mr. Olympia guapo J. Carler pero perdía contra Coleman ya el Sean Ray era el más guapo J. Carler es un guaperas no me parece guapo es un hater que no me parece guapo tiene así como si J. Carler tiene haters como este ya es que cualquiera puede tener haters no hombre no a mi no me no me no sé J. Carler es como el típico cliché de tío así como californiano de surfero es que yo le he visto fotos de joven y es como decir parece un el pelo súper dorado creo que es de Ohio o de Massachusetts o algo así sabes es del centro pero tío es que tampoco las chicas creo que debería puntuar la belleza facial y puntúa en los men tengo entendido que puntúa pero en wellness puntúa la belleza facial no estoy muy al corriente a partir de wellness igual no no estoy muy al corriente a partir de wellness ya empiezan a ser como culturistas a mí el wellness me mola son las potras ahora por ejemplo la mujer ahora Sandra Colorado que es española hay que mencionarla que es el clave es dedicado para la Olimpia que su marido es muy amigo mío me parecen gente muy buena el wellness me parece gente la Francina en Matos esta está fuerte que te cagas la Paulette está fuerte la Paulette es una potra sí Paulette Elena Lenordóñez más la Paulette con tantos años que lleva sigue mejorando sí 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 claro y ya tiene una edad ojo que te metes en un jardín que luego se enfada me meto en un jardín María te queremos no pero quiero decir a nivel competitivo ya bueno igual que a lo mejor no tiene tantos años pero como lleva tanto tiempo compitiendo ya dijimos los años creo que tiene 36 36 creo que sí bueno no no o sea María María 10 María 10 es una tía ya más años que nadie en esto es como la madre en España es la madre de todas las competidoras wellness y bikinis y todo lo que haya yo la llamo la sakira del fin bikini kris pajares kris pajares es para mí el sumul bueno es que María estuvo poco en bikini no no estuvo años estuvo años kris pajares es el sumul y ahora Ivana Escandar eso es otra vida Ivana Escandar ahora mismo el culturismo en España y ahora ya fuera de coña o sea abro culturismo y meto a Ivana en bikini el culturismo en España tiene a Ángel Calderón y a Ivana Escandar a nivel competitivo hombre y Laura Rocuda pero ahora está un poco semi retirada pero Ángel Ángel y Ivana están a tope están en su prime están en su prime y Ivana es deportista mayúscula es un talentazo y Ángel los que están al mismo nivel ¿dónde vive Ivana? Ivana aquí en Madrid no jodas porque no me has hecho aquí todo de enchufe es que yo no tengo trato me llevo muy bien con su marido Ivana te has invitado aquí a sentarte con el pater yo con Ivana no tengo trato la conozco de campeonato sí sí porque su pareja es amigo mío no sé por qué la hacía por Valencia no 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 además tiene una tienda aquí cerquita ¿sabes? sí sí Ivana Ivana es que yo no tengo trato con ella no sé ni si la seguiré en redes fíjate es que soy muy despistado pero su marido es amigo mío de toda la vida ¿sabes? muy bien además está muy metido en el PC y tal y Ivana vamos me parece sobresaliente ¿le apetecerá venir? ¿estás a las entrevistas? pues hizo una colabo creo que con tu entrenador con el nota ¿ah sí? sí qué bueno pero sería vamos ganarías credibilidad si le invitaras yo por acá ¿no? lo siempre pues es muy buena muy buena vamos yo creo que junto con Ángel Canteno ahora mismo ahora mismo porque no ha ganado un carnet pero ha ganado creo que 8 8 campeonatos profesionales pues Ivana estás invitada ¿eh? si te apetece pues hablamos bueno pues ya estaría ¿no? muy bien nos queda algo por tratar lo dejamos aquí Julián hemos sido un poco en calle ¿no? te he dejado creo que te ha sacado los típicos estos fragmentos que subes a tu Instagram no me he sacado ninguno te ha sacado uno la excelencia no pero pero era hablando de culturismo era hablando de culturismo has mezclado perros con tal lo de la excelencia ya pero ese te vale no 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 te vale porque me he callado porque te he visto digo se está deleitando digo me voy a callar que no que si no me vale tío no me roba me roba el contenido que lo rique hago además me roba dándole la opción de te paso el archivo y dice no no es que me prefiere robar si 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 yo le digo te paso el archivo íntegro y coges las partes que te interesen y dicen no yo voy viendo y robo si claro va con mi naturaleza pues no perder las costumbres no perder las raíces viniendo de robarle un cinturón al Jake Carler que es un dios en la tierra poco le robé poco le robé poco le robé pero fue cuando le robó un olimpia a Víctor Martínez eso si eso si fue un robo para próximos capítulos chicos espero que os haya gustado muchísimo muchas gracias patrón sus redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo noticiero hasta la vista amiguitos chao a Víctor Martínez